La ciudadana francesa Florence Cassez, quien pasó seis años en prisión en México acusada de secuestro, dio a conocer que iniciara un proceso legal en contra del expresidente Felipe Calderón y del periodista Carlos Loret de Mola. En entrevista con el semanario francés Le Express, Cassez habló sobre la captura de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón que montó el operativo en el que fue detenida. La hora de rendir cuentas ha llegado, expresó. Con la ayuda de mi abogado, en México, iniciaré un proceso legal, adelantó Cassez. ¿Contra quién? Se le cuestionó. Para empezar, al expresidente, Felipe Calderón, que estaba protegiendo a Genaro García Luna. Incluso, antes de mi juicio falso, el jefe de estado me puso en televisión en vivo y me calificó de secuestradora, cuando sabía que eso estaba mal. Quiero pedirle oficialmente la reparación del daño, respondió Florence. Luego, dijo, está Carlos Loret de Mola, a quien se refirió como, el reportero estrella, por prestarse al montaje del arresto realizado el 9 de enero de 2005. Él fue quien, a sabiendas, del falso operativo, escribió, dirigió y filmó nuestro, arresto en vivo. También transmitió esta fábula de la banda de los Zodíacos supuestamente dedicada al secuestro, algo, de la imaginación de García Luna, describió la ciudadana francesa. Otra persona que es señalada por Florence Cassez es Isabel Miranda de Guayace, presidenta de la organización Alto al Secuestro. Guayace fue una protagonista clave de mi linchamiento mediático. Tampoco me olvido de Luis Carlos Palomino, la mano derecha de Genaro García Luna, a quien vemos brutalizar a Israel Vallarta en vivo por televisión, en las imágenes de nuestro falso arresto, dijo al medio. Florence Cassez puntualizó que todas las personas vinculadas a Felipe Calderón y García Luna en temas de seguridad y procuración de justicia, deben explicar por qué lo hicieron, porque inventaron todo y tienen que decir lo que ganaron a cambio de sus mentiras.